Déjala tranquila por favor, que no ves, ya no te quiere ver. Déjala tranquila, de Ritmo Peligroso. En esta historia me suena. Déjala tranquila, de Ritmo Peligroso. Me suena Lovers, ¿cómo están? Porque el día de hoy me encuentro con un gran invitado en la casa a mi lado, Beto Reyes. ¿Cómo estás Beto? Muy bien, ¿tú? Gracias por invitarme aquí a tus movidas. Me encantan mis movidas, me suena Lovers, porque el día de hoy te quiero preguntar, ¿qué significa la música para ti? La música es emoción. La verdad es que me fascina escuchar música haciendo ejercicio, me fascina escuchar música en el tráfico, en las carreteras y también es como parte de la historia de la vida de cada uno y de alguna manera nos representa mucho en nuestras personalidades, yo creo. Ok, acabas de darle al clavo, es parte de nuestra historia básicamente la música. Te remonta a aquellos momentos que uno no puede olvidar nunca, ¿no? Sí, esta historia está bien padre, es una canción de Ritmo Peligroso, de los años, me parece, 80 por ahí, 90. Y está buenísima, está muy guapachosa, muy moderna, creo que ahora en el programa la van a modernizar, entonces para toda la gente que no ha podido conocerla, pues la van a conocer. Está buena y está muy padre, me gusta mucho. Oye, mi Beto, ¿qué tipo de música es tu favorita? Yo soy, este, popero la verdad. ¡Ay, popero! Es fresa, se los dije, me son a lovers, es fresa, es popero. Sí, como tipo pop, me gusta pop en inglés, pop en español, este... Más modernón. Rock en español también me gusta mucho. ¿De los ochentas más o menos? Sí, eso me gusta mucho. ¡Oh, mira, nada más! Este... ¿Tienes alguna canción favorita? Por ejemplo, del rock en español, de Café Tacuba, me gustan muchísimo. Me gustan mucho de La Lupita, me gustan mucho de... O sea, como de Granitos Verdes, de todo eso. ¡Oh, mira! ¡Qué rico, qué hermoso! Pero si me preguntas así de tipo, de rock en español, o muchos artistas de habla inglés, o eso no, porque, ¿sabes? Que cuando estaba en la secundaria, como que mi papá era así de... Los gringos son muy malos y el inglés, entonces como que me acostumbré a no escuchar música en inglés. En esa época, entonces por eso casi no... Casi no escucho música en inglés en esa época. Pero aparte uno, como de habla hispana, se identifica más con las canciones que son en español, ¿no? Porque son más fáciles de entender, más fáciles de cantar, ¿no crees? Pues sí, y básicamente que uno es medio burro para el inglés. Más bien fue un pretexto para decirles que no sabemos inglés. La verdad, porque hay gente que... Pues de su segundo idioma y se identifica, ¿no? Más bien fue un pretexto. Oye, mi queridísimo Beto, ¿tú cómo crees que la música ayuda a las personas? Vital. A mí me relaja, me divierte. Como actor me ayuda mucho también. Por ejemplo, hay algunos personajes y directores que lo han abordado a partir de la música. Porque entras en un mood en especial. Entonces, por ejemplo, para... Cuando quiero entrar a diferentes tipos de situaciones, me puedo imaginar una música o inclusive me he puesto música para personajes un poco más complejos o que tienen estados de ánimo muy eufóricos, por ejemplo. Si vienes como muy acá y todo. O sea, te ayuda a conectar con el personaje, básicamente. Sí, con las emociones. Me gusta muchísimo Mentional Overs. Pues ya ven, la música nos ayuda a conectar, a recordar. Y es por eso, mi queridísimo Beto, que te quiero preguntar, ¿qué vamos a ver en este capítulo de Esta Historia Me Suena? Este capítulo está buenísimo, la verdad. Está un poco, por así decirlo, duro. Porque es nuestra protagonista. Sufre de acoso. Acoso tanto laboral como de un exnovio. Entonces, ella está atrapada como en este mundo. Yo soy el amigo, el mejor amigo de Omar, que es el chavo que está totalmente y perdidamente enamorado de ella. Y le digo, ya, por favor, déjala tranquila. Que no es que ella no te quiere. Que no estás escuchando. Y él dice, no, yo quiero con ella. O sea, tóxico. Tóxico, mi amigo, la verdad. Va a estar muy fuerte este capítulo, Mentional Overs. Sé que se van a identificar con él, porque más de uno de ustedes han vivido alguna situación similar. Y son tóxicos. No se hagan. Son tóxicos, no se hagan. Y pues es un tema que vivimos día a día. Quédense para verlo, para ver qué es lo que pasa. Mi queridísimo Beto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te adoramos en esta producción, mi hermano. Igualmente. Saben que se les estima muchísimo. Los queremos, Mentional Overs. Y recuerden que la música se vive aquí en... Esta historia me suena. Aquí nos vemos.